Súper clásico, en donde hay dos nombres propios que me parece resumen todo, y agregaría dos más como bonus track. Primero Gallardo, primero Gallardo. Me pregunto por qué cambió el esquema, si los cinco en el fondo, entre comillas, venía funcionando, ¿por qué cambió Gallardo? ¿Por qué cambió? ¿Por Boca cambió? A ver, alguno dirá, ¿pasa lo que pasa? Tenés que cambiar, a veces hay que cambiar, no está mal cambiar, está bueno que un entrenador se adapte, que piense en el rival, está bárbaro, pero el tema es que River, con cinco en el fondo, sin importar al rival, le metió cinco a Razzi, en perdió con un argentino, pero me dio a perder, no, estamos de acuerdo. O sea, buscó una variante, buscó una alternativa, y no entiendo por qué cambió justo en este partido, el esquema estaba aceitadito, estaba claro, por qué cambió Gallardo. Y después, es difícil encontrar en un partido, errores del técnico, o en este caso, un error tan marcado del técnico. Después, él dijo que U2 somos, o que U2 soy, bueno, no sé la lectura real, pero lo cierto es que Gallardo comete un error gravísimo. Si Casco es amonestado y queda en capilla, el cambio ya con Boca, cuando estaba claro que era sacar a Casco, inmediatamente. No solo que no reaccionó, sino que Casco vuelve a cometer una falta, y fue otra advertencia más, en donde Gallardo, digo, levantá la mano y así, pará, 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 pará. Dale, Vigo, entrá, es tu momento, me lo van a echar a Casco. Después hablará alguno y dirá, che, pero pará, también, ¿dónde está la inteligencia, el jugador? Sí, está claro, está claro. Pero acá el técnico, si a Gallardo lo ponemos en ese lugar supremo, en ese altar casi, de que no se equivoca nunca, que es el mejor técnico argentino, y que lo tiene ganado, porque acá nadie regala nada, que lo tiene ganado, también hay que marcar que acá le faltó inteligencia. Todos tenemos días, bueno, es malo, hay días que relatás bien, hay días que relatás con el traste, pero bueno, el día que relatás con el traste, es tratar de suavizarlo, porque la gente se dé menos cuenta posible, y lo propio, y hay días que uno sabe que viene bravo a la mano, hay que tratar de disimular ese día. Y probablemente, Gallardo no tuvo su día más lúcido en un clásico, pero era responsable él, de no meter el cambio, después Casco va, golpea a Fabra, otra amarilla y afuera. Y ese fue el punto, en donde River había recuperado el control del partido, porque River tenía la pelota en el primer tiempo, pero no tenía el control del partido, las situaciones más claras fueron de Boca, si casi Andrade no intervino. Y la figura del clásico detrás de Villa es Armani, después Andrade sí, con Diego Boca, hizo todo lo posible para sostener el empate en su arco, y que River no convierta, pero la figura fue Armani. Entonces, que la figura del partido sea Armani, nos muestra a todos, a todos, que Boca jugó mejor que River. Pero hay que decirlo, no hay que tener miedo, Boca jugó mejor que River. Jugó mejor que River, no solo porque Gallardo, mi entender, se equivocó con el planteo, sino porque el planteo de Ruso fue inteligente. Ruso dijo, mirá, nosotros, que la tengan ellos, nosotros de contra, y a correr, Villa, Corre, Carlito, Corre, nosotros, Fabra, Corre, Capaldo, de Borda, Clarito, eso es lo de Ruso, ¿alguno le gustará más o menos? Está bien, uno de ahí, pero así no se juega, el fútbol y pucho de río, no, pero así no, Boca de contra, sí, Boca está mal jugar de contra, no se puede jugar de contra, cada uno juega con las herramientas y elementos que tiene. Ahora, Boca fue muy firme en defensa, muy firme, después, abro paréntesis, Zambrano jugando así, va a parar la titularidad, en cualquier momento, en cualquier momento, firme en defensa, firme, y rápido de contra, expeditivo, pragmático, práctico, rápido, y River, se embarró, se embarró, algunos no aparecieron, cuando Enzo Pérez juega mal se le nota mucho, una cosa rara, pero Enzo cuando juega mal, es un gol tan bueno que cuando él juega mal, se le nota demasiado, y bueno, terminó demostrando que no tuvo una buena jornada, pero ahora hay que pensar por qué Enzo Pérez jugó mal también, pero la verdad, ayer vimos un Boca que jugó, a mi entender bien, el clásico fue en un segundo tiempo muy bueno, fue atractivo, fue interesante, fue electrizante, fue vibrante al final del partido, tuvo puntos de inflexión, las expulsiones de Zambrano, la expulsión después de Casco, Boca tuvo para liquidarlo, después del 1-0, tres situaciones clarísimas, donde Armani fue realmente protagonista, excluyente en ese tramo del partido, para evitar que pase, lo que muchos suponían podía pasar en una victoria de Boca, pero Gallardo ayer se equivocó, y ayer Ruso acertó, pero no tengan miedo a decirlo, muchachos, no tengan miedo a decirlo, no está mal, se puede decir, se equivocó uno y acertó otro, porque parece que Ruso no acierta nunca, y ayer Ruso acertó, acertó hasta en el punto, que dijo, che, pero pará, si venimos jugando bien con línea 5, no, lo meto a rojo, y la vuelvo a armar, y quedaremos con uno menos de punta, pero yo no salgo libre todo, yo no te armo en línea 4, vos te armo en línea 4, seguimos con 5, si estamos bien, con Capal de un lado, ya no tengo a Zambrano, lo meto a rojo, y lo ordenamos de esta manera, hizo bien, hizo bien, lo puso a Lisandro López, cuestionado mucho, fue una figura de Boca, Lisandro López, firme, sólido, cosa que Zambrano no lo fue, entonces digo, no tengamos miedo, de decir, que Russo, hizo las cosas bien, y que Gallardo se equivocó, porque pasa eso, ayer la experiencia de Russo, la hizo valer, hizo un planteo inteligente, lógico, y por otro lado, se dinamitó la teoría, esta famosa teoría de la previa, que están especulando, con la lesión de Tevez, infiltrado, con lo de Cardona, micro desgarro, o sea, no era joda, porque no todo es joda, no todo es mentira, no todo es verso, yo no creo en ese chamuyo, de que van a estar dando vuelta, con pavada por eso, no, no, yo creo que no, ya en 2021, quiero creer que no, ahora, ayer Russo hizo algo, que hasta ahora no había hecho, él sabía que Cardona no jugaba, pero no dijeron nada, o sea, jugó, la reserva fue las formaciones, el partido de reserva fue la formación, iba con este, iba con el otro, y después el otro, para la vecina o titular, acierto, el otro día, jugábamos acá, y después coincidíamos con Fabi, tirándose nombre, coincidimos en, ¿quién tiene que jugar River? o ¿quién piensa que va a jugar titular en River? y con Fabi nos miramos, Fabi dijo para vecino, dije para vecino, y fue para vecino, y fue para vecino, probablemente junto a Armán y el mejor de River, y Gallardo vivo, vivo dijo en conferencia, para vecino de a poquitito, cuando te dice de a poquitito, olvidate, lo mete titular, porque vos ya lo conocés, ya le sacamos la ficha, de a poquitito, tac, lo pone, un par de minutitos acá, otro, lo pone, es así, o sea, Gallardo también hace cosas de manual por momentos, cuando le empezás a leer la jugada, pero bueno, buen arbitraje de Tello, buen arbitraje de Tello, reitero, la actuación de Boca fue buena, díganlo, no tengan miedo, en su forma, en su estilo, díganlo, jugó bien Boca, y después Gallardo, inteligente, inteligente, pero no podemos comprar todo, inteligente, le bajó la calidad al partido, para bajarle el rendimiento a Boca, entonces, si yo digo, esto es una porquería, si yo digo, por ejemplo, tal obra de teatro no me gustó, estoy liquidando a los actores, entonces, si el clásico no me gustó, ni Boca ni River jugaron bien, le bajó la cotización al partido, Gallardo, vivo, para minimizar el empate, en realidad, lo que hizo es, dejar caer la careta de Sichela, ¿verdad? Lo que está diciendo, se está atajando, River jugó mal, Boca jugó bien, el partido no fue horroroso como lo vio a él, porque evidentemente, el segundo tiempo tuvo, 6-7 situaciones de gol, claras, en un superclásico, claras, momentos de tensión, con expulsiones de un lado y de otro, pero le bajó la cotización al partido, dijo, no, la verdad, no fue bueno, superclásico, no me gustó, pero fue una, una, este, como diría la daga, la palabra que usa la daga, ¿cuál es? Trapizonda. Trapizonda. La trapizonda de Gallardo, para bajarle la cotización al partido. Señores, somos moneda en la 947, 11-67-230-532, River jugó mal partido, y por otro lado, le digo al hincha River, puede jugar un mal partido River también, ¿eh? No es un drama, o sea, no es un drama que juega mal partido River, porque si no, puede ser que no, River no, puede jugar mal partido, o sea, jugó mejor con argentinos que ayer empatando, el otro día perdiendo, jugó mejor que ayer empatando, hay que revisar cosas, por supuesto, pero tampoco para dramatizar, y reitero, lo de Boca fue para tomar nota, al punto tal jugó bien Boca, que nos olvidamos que no jugó el mejor, Cardona, nos olvidamos que no jugó el mejor, Cardona, Cardona era el jugador más importante de Boca, en la previa al Superclásico, y nos olvidamos que no jugó Cardona, mirá el detalle, mirá el detalle de cuál fue el rendimiento de Boca, señores, bienvenidos.